¡Qué momento el que viene! Yo digo que Jesús María está esperando como vos estás esperando en casa, como todo el país lo está haciendo, porque de niña a mujer ha pasado un largo camino y hoy no va a ser una noche más para ella. No, no, no. Y no va a ser una noche más para Jesús María. No, no. Porque hoy no viene sola. Hoy tengo que presentar a un dúo. Me permiten los músicos que presente a un dúo, ¿no? Están preparados para que sean dos hoy. Porque hoy no viene sola. Hoy viene con su pancita. Hoy él o ella le va a ayudar a cantar. Él o ella va a ser quien la va a inspirar, quien le va a regalar la energía. Cuando pasen los años, ella le dirá, vos subiste conmigo a un festival en Jesús María en el año 2013. Y vos me ayudaste a cantar, vos me emocionaste. Y la gente se emocionó y empezó a gritar. Y la gente se emociona y empieza a cantar. Porque Jesús María la quiere, la respeta. El grito de todo Jesús María. Porque llega, es ella, son dos, es la Sole. Y la gente se emociona. Y la gente se emociona. Y la gente se emociona. Cuando todo pierde claridad Cuando las miradas no reflejan la vida Busco alguna forma de volver, de renacer Respirar profundo y avanzar Por un tiempo suave donde quiero descansar No hay tantas maneras de volver No conozco un corazón que tuve cuando hay amor Y por eso estoy aquí La paz lo que me enciende se parece a tu voz Vivirá sol, ser duele y será La virtud de transformar este dolor Vivirá sol, sin esperar a que pase el dolor El dolor Camino el sendero que elegí Besa de mi forma de soñar y de sentir No hay nada imposible para mí Cuando siento que ya no me queda nada Busco alguna forma de ponerme en tu pie Me detengo para enfocar estas ganas Que persisten porque aún paro de ser Y te amaré cada momento Y la vida en esta vida que será Serás mi luz en el silencio de la oscuridad Vivirá sol, ser feliz será La virtud de transformar este dolor Vivirá sol, sin esperar a que pase el dolor El dolor Muy buenas noches Junta a Norte, Jesús María Dejenme ir cajándola por conocer otros vanos Voy a todos los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo sola por las calles de la vida Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, maté a margar un mar se va Y un rato dentro de mi pecho me anda llorando, llorando Cuando yo ponía la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una rosa aquí al canto y un baile a la chacarera Un baile a la chacarera por este cielo estrellado Onde cumulga los bombos con el viento y el sallallón Y otro vivo acá en la noche sobre la espuma del río En las alas de un choco para no morirse del río Cuando yo ponía la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado Esta chacarera es trunca, alma y vida de sanseño Y en la puma los polluchos que cantan ayer mi pago La sangre de sanitricano que corre por los senderos Volveré a la vida y fárame brindes al albinero Yo la traigo de mi tierra Cuando el monte besa el cielo es hecha Canto en mi guitarra y la vez soco en el recuerdo Tu voz la clama en la vieja y algunos me la enfocó Pero esta es la verdadera que canta como Santiago La llana de mi chacarera sube muy llave en mi pecho Y el escondo de las cosas que cantaron mis abuerros La pelita se la escúchala, sangre de cosquillea Y te hacen salir del alma las penas y mudarse a Compañera de mis noches, llamita de mis adentros Alombrar a mis paisanos humildes pero contentos Todos la llaman la vieja y algunos me la encomió Pero estás la verdadera que canta todos al piano Muchas gracias por esta noche maravillosa Muchísimas gracias a todos ustedes por este recibimiento Tan caluroso, tan cariñoso Qué lujo estar de vuelta en este festival Qué lujo ver esta noche de fiesta Ojalá la gente que en este momento lo está viendo por televisión A través de la televisión pública De paso aprovecho a saludar a todos mis compañeros de trabajo De Canal 7, con los que hacemos ecos de mi tierra También sienta la emoción que está latente aquí dentro de este estadio Este festival que es uno de los más tradicionales Yo quisiera decir ya el más tradicional, el más representativo De nuestra cultura aquí en el interior del país Es impresionante lo que ocurre Gente de todo el país, gente desde Jujuy se ha venido Desde Tucumán, Trelew Por supuesto, toda Córdoba aquí ¿Dónde está la gente de Córdoba? A ver Tenemos visitas de lujo hoy Porque sé que están presentes varias personalidades En principio alguien que fue gobernador de mi provincia Hermes Biner, que sé que está por ahí Así que vamos a saludarlo Porque es un placer que esté aquí también A quien le vamos a dedicar las próximas canciones Que son dedicadas a mi provincia Y también está David Nalbandian, está por ahí Que hoy nos invitó a comer un asado increíble Un gran anfitrión realmente Como buen cordobés nos ha tratado de 10 Bueno, realmente estoy feliz Ojalá esto se note, ojalá podamos transmitir de todo Ya dije en varias ocasiones que somos la banda Hoy por hoy más rica que tiene el folclore Porque tenemos dos bombos Y que suenen bien fuerte Y ahora para toda mi provincia de Santa Fe Con mucho cariño Chamarra costera Para vos, Orlando Para toda la gente que lo está mirando Para la gente de Sauce Viejo que mañana nos espera Chaulita Parra En una cuna de juntos Igualitos que el gollero Se conoce este paisaje Un santafesino entero Asomamos a la barranca Y frente a la mesa del viento Rebojitas las almas Y en Anadita los dientos Mi pata pisó la tierra Y chapaleando en el barro Se fue elevando en mi pecho El pancariante de mi cantor Mi madre fue una cosecha Mi madre lució en sus manos Las riendas de cuatro pingos Que tiraba de un arado del timbo Me siento hermano Cuando en la tarde desgarran Sus violines de verano Mis hermanas en las chichanas Soy poco de ayer la cosa Y mi amor te rafaela Y en esperanza soy su hijo En las faldas de una abuela Soy quineta Soy quineta suelzan justo cuando el sol va madurando El cielo que aún florece Sobre el lino de sus cargos La lanza del brigadier Y su asalta fe invencible Son glorias de nuestro eterno Que no parezca increíble Soy cortazada al resueldo Y pa' endulzar mis arcos El recuerdo de unos ojos Acariciando mis labios ¿Qué tiene para decir comprovisiano? Soy dorado peleador En agua de San Javier Y la cosecha granel que se carga allá en Rosario Y soy porrón de San Carlos para calmarte la sed Soy taz y murucuyá Piscingallo y paraíso Loillita negra Lojizos También morena encarnada Soy la tierra trabajada Y posta de pescaufrito De norte a sur Soy cantor Y del oeste A la costa De frontera que allá está De Guillermina a Rufino Voy cumpliendo este destino De cantarte Santa Fe Soy posteleña en duda Esquingero en quebracho Y soy la flor del tapacho Y la vispa del comienzo Y el canto de mujer Con la cosecha perdida Soy la esencia de tu vida Santa Fe De mi querer De la noche Y el canto de mujer No voy a quitar el cargue Me alegra Estamos trabajando en mi amor Quiero escuchar Para comprender No puedo crecer No voy a quitar Vamos a quitar Por defecto Fulgor del amanecer, por las costas entre riendas cruzando el cualquirador, casi llegando corrientes se siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer, que nadie pudo igualarla pero desde el sáu se ve, el agua va acariciando allá pasa un pescador, que va en la puma jugando y canta mi corazón, porque no existe en el mundo una fortuna mayor, que estar volviendo esos magos y pienso, ya amigos, que linda es la vida que linda es mi tierra y mi gente también y pienso en el Yushin, en Claudia y en Carlos y en Perón, escano, que no olvidaré amigos de la alma que aderran la vida y me harán las fuerzas para no focar y gritarle al mundo en un mano a mano para ser terriano, ciudad de la paz cuando salgo a recorrer esos ríos de mi tierra suelo llorar, sin querer, por la belleza que encierra me embargó en honda emoción, por ese amor a mi tierra y si encuentro una mujer, soy como el indio en la guerra por el caballo cuateo, y en el hinal escaldoso nadando hasta el Paraná, y el alma lleno de gozo cuando lo veo pasar, de arriba de la barranca su lucha y clave le demas, para que me lleven a encar y pienso en el Yushin, en Claudia y en Carlos y en Perón, escano, que no olvidaré amigos de la alma que aderran la vida y me dan las fuerzas para no focar y gritarle al mundo en un mano a mano para ser terriano, ciudad de la paz cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino será con ella mi sombra, mi sangre llena de grillos cantarán el modo en caos de los ríos de mis hijos quizás añora mi muerte, cosas sencillas en mi casa algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia que siento cuando me acuden los olores de la infancia la noble cara del campo, un matearundia florido o ir en el campo anciano al collo y al de changuitos y esos tiros, guitarriados en un remanso de amigos cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra sembrame mi palo y luego tápame con chacarelas para que mi alma se sede el corazón de mi tierra voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios tu boca, tu boca en jambre de besos y todos nuestros pecados aquello que en mi existencia dieron sentido y amparo en el más alta quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpa sin nido hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo la muerte vive cerrosa, de mi amada flor la vida dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pille me halle machado y cantando pa' que se muera de envidia cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra sembrame mi palo y luego tápame con chacarelas para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra ¡Muchas gracias! ¿La están pasando bien? ¡Bien! Bueno, yo la verdad que muy bien también disfrutando ya de los últimos recitales de este verano para nosotros este es el último fin de semana de trabajo después de 17 años el último por un tiempo nomás ¡Claro! No van a querer que me vea de caer otra cosa si lo único que vas a hacer es esto Un poquito más de retorno de la guitarra, por favor Les cuento que como ya estoy de 8 meses y ya no me dejan subirme al escenario este va a ser el fin de semana que más voy a disfrutar porque va a ser rarísimo después ver el resto de los festivales por televisión De todas formas quiero agradecerles a todos porque hace 17 años que disfruto de esto gracias a ustedes gracias a que ustedes están, nos vienen a ver nos prestan atención el tiempo es un valor muy pero muy preciado y ustedes muchas veces nos regalan su tiempo sus aplausos, su cariño sin conocernos, sin conocernos en profundidad así que de verdad que les agradezco esta noche les agradezco todas las noches que hemos vivido juntos y ojalá que podamos vivir muchas más ahora por un tiempo yo me voy a dedicar a criar a mis hijos que también es una hermosa tarea y aparte se lo merecen que la mamá esté un poco más en casa Aprovecho y le mando saludos a la mía no sé si estará despierta en este momento mirándome por la tele a toda mi familia que está en Arequito y sobre todo agradecerle a ella a una persona que me conoce, sí que me conoce de verdad a una persona que lleva mi misma sangre pero que les aseguro que somos muy diferentes los hermanos muchas veces nacemos del mismo padre, la misma madre llevamos la misma sangre pero no nos parecemos en nadie no hablo de lo físico, hablo de las formas de encarar la vida de las formas de decir las cosas de las formas de ser por eso, a manera de homenaje y agradeciéndole que me haya bancado estos 17 años que haya estado siempre en las buenas y sobre todo en las malas ella es la que ordena mi desastre y si hoy no hay nada que lo cambie puede hacer, puede hacer mil cosas a la vez los de afuera son de palo ella es ella nunca duerme por las noches y no hay nada que nos acompañe pero en las malas de la enfermedad Sé que te quiero tanto, somos tan distintas y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Y yo soy su amiga de silencio Una discreción, todo secreto Traicionó una vez su seriedad Como nadie dice la verdad Y ella de hablar tanto se marea Dicen hoy al rato está la fiesta No se queda quieta en un lugar Sé que no controla su ansiedad Quizás debo a confesarte que te quiero tanto Somos tan distintos y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y ahora sí les voy a pedir que le den el aplauso que se merece Porque acaba de entrar en el escenario Mi compañera de siempre, una gran artista, una gran voz Desde Arequito, provincia de Santa Fe Y se entera el mundo si algo sale el mar Quizás debo a confesarte que te quiero tanto Somos tan distintos y es tan necesario Tenerte conmigo para caminar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Quizás debo a confesarte que te quiero tanto Somos tan distintos y es tan necesario Quédate conmigo para caminar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada Solo basta con cruzar una mirada Voy contigo al cielo y al fondo del mar Y al fondo del mar Lo sé, sé que no hace falta que te diga nada ¡Vamos subiendo de a poquito! ¡Eso! Carretas cañeras cruzan la laguna El grillo a la luna le da su carta Y en los valles retumba mi casa Canta con la sabra todo Tucumán Y en los valles retumba mi casa Canta con la sabra todo Tucumán La noche en sus ojos, la miel en su boca Se atrolla la cumpla del gran ya verano De la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja de noche alumbra De la luna que alumbra en su boca Cuando se le antoja de noche alumbra Yo la abro mi rancho La luz caña a mirar O canita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las carretas subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetía Como el grillo en un agua en su boca Yo canto la cumpla del caña a verano Yo canto la cumpla del caña a verano Como el grillo en un agua en su boca Yo canto la cumpla del caña a verano Por ese salario en la luna en su boca En mi salaga para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie te querrá Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie te querrá Yo lo abro mi rancho Con los caña a verano Y una planita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en su boca Con poquita cosa se ha de conformar ¡Vamos! ¡Sigue! Un alba cae al milón Al tiempo del carnaval La sangre parece arder Y el alma quiere volar La sangre parece arder Y el alma quiere volar Con mi carnaval doña Ya la farra va a empezar Con mi carnaval doña Y el carnaval doña Con mi carnaval doña Si por cerrillos me voy Querida de galla maya El alba me ha de encontrar Entre verano en la campan Y el alma de florecer Amarecido en las carpas La ríe Enveces de un corazón que el cielo quiere llenar Andando el nombre del amor, salto por el carnaval Limando de flor en flor, trampeando a la soledad Si por el cerrillos me voy, herida de calla maya El alma me ha de encontrar, se entregará en las plantas Y el alma me ha de florecer, amanecer en las cajas El alma me ha de encontrar, se entregará en las plantas Aunque me duele el alma, se me pierde el precio Déjame que me baja, olvidame tus besos Déjame que me baja, olvidame tus besos A donde iré mi puerta, no intentes detenerme Otra vez te sobra, que en vano fue quererte Otra vez te sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no eres juramento Dime tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Dime tu voz la suelta, ya se la lleva el viento Siempre en el corazón, cuando una chancarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Aunque me duele el alma, solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificada y triste No quiero estar mañana, crucificada y triste El bajo de tus manos, blanca como el azúcar Pedí los desengaños, lo de las amarguras Pedí los desengaños, lo de las amarguras La miel que vos volviste, no estaba hecha de flores Dale el búrrencor que hiciste, la miel de tus amores El búrrencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, cuando una chancarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que se vaya y que con ella mora que a pesar de la vida cotidiana, que a pesar de las reglas del juego, que a pesar de la convivencia, no deja de pensar en que está para más. Que a pesar de todas las cosas que tenemos que hacer diariamente, no dejamos de pensar en que siempre se puede un poquito más. En que se puede soñar, en que se puede desear. Y en que todo eso que uno desea con tanta fuerza, se alcanza. Se alcanza por las fuerzas que uno mismo hace. Se alcanza por el sacrificio, por el trabajo, por el cariño, por la pasión. Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente que busca la salida. Pero que busca esa salida. A toda la gente que no se cansa de hacer equilibrio. Que a pesar de eso, a pesar de lo que dice el vecino, de lo que dice el hermano, de lo que dice el amigo, de lo que dice el enemigo. Sigue adelante con sus convicciones, con sus sueños. Y sin lastimar a nadie, busca cumplir esa salida. Con mucho cariño, soñadores a soñar. Y sin lastimar a nadie, busca cumplir esa salida. Y sin lastimar a nadie, busca cumplir esa salida. ¿Quién no ha tenido delirios que puede aguantar? Trato de estar en mi sitio, ocupar mi lugar Pero me empujan, me mienten, me quieren sacar Llego la noche al planeta, dormidos debajo el mar Si de ilusiones se vive, no debe estar más Sueños que tienes ventanas por donde puedo mirar Un día de estos me voy a escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Y sin que los delirantes no vuelvan atrás Se ha perdido sin su cielo, se va y se va ¿Quién no ha tenido esos miedos cuando al intentar? Se va llenando de dudas que impiden andar Llego la noche al silencio, me llega a ilusionar Un corazón que con poco se pone a soñar Y eso que a veces parece una luz en la oscuridad Se vuelve un incendio, me voy a quemar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar B Es? Y? Dale vay Simpson Vamos los ap cree峡os Voy a cantar primero yo y después lo repiten ustedes ¿Se animan? Si Buscando salida aquí estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor y que no Buscando salida aquí estoy, dame una oportunidad Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar ¿Venimos bien? ¿Seguro? Me voy a tomar un atrevimiento de la amabilidad de todos ustedes y de este festival Porque quiero presentar en este escenario a un gran artista A una persona que conocí en la voz argentina Hubiese querido traer a todos los participantes, yo sé Pero bueno, no se ha podido Igual como siempre digo, traje a ese que fue distinto A ese que desde el primer día hasta el último defendió su estilo Un estilo que por ahí es difícil para el tipo de público que miraba el programa Pero sin embargo, llegó casi hasta el final Con ustedes, señoras y señores Miguel Ángel Roda y la banda de la zona Ahí va ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para Miguel Ángel! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bojarrón! ¡Cendillo! ¿Cantamos a los juntos? ¿Se puede? ¿Quieren mi tango? El único que me sé, les aviso. ¿Quién habangas? Ya ves, el día no amanece, por algo voy a llegar, date un tango más. Ya ves, en la noche se hace el alma, tu vida tiene un karma cantar, siempre al cantar. Tu voz me alentando, lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta, carganta con arena, tu voz tiene la pena que maten a no canto. Canta que Juan este condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneo. ¡Canta! ¡Canta! La gente está aplaudiendo, y aunque te estás muriendo, no conoces tu dolor. ¡Canta! De un tango insolente, de un tango insolente, quisiste que a la gente, que le dola tu dolor. El canto, de un tango equilibrista, y este cantor alentista, con vicios de canto. Sabes a mí, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire. ¿Dónde está tu voz? Y vos, que tanto me enseñaste, entiende cómo está conmigo esta canción. Canta, carganta con arena, tu voz tiene la pena que maten a no canto. Canta que Juan este condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneo. ¡Canta! ¡Canta! La gente está aplaudiendo, y aunque te estás muriendo, no conocen tu dolor. ¡Canta! ¡Qué trono desde el cielo! ¡Qué trono de tu almohada! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Te dejo! ¡Un beso! ¡Un fuerte aplauso para Miguel Ángel Roda! Te lo digo yo, ya es un gran artista, pero va a volver seguramente a este festival y a muchos festivales cantando tango. Un fuerte aplauso, un gran artista, de verdad. Gracias. Yo creo que le brindemos el mayor de los aplausos, el más grande. Gracias por tanto, gracias. Gracias, Solé, por favor, en un aplauso. Usted se lo merece. Y a los músicos, que se animan a todo y nos tocaron. Ese también es increíble. Gracias. Gracias, Miguel. Es un placer tenerte acá. Es un placer. Y después de este hermoso momento... Después de este hermoso momento viene... Otro momento. Fuerte aplauso para el señor Juan José Castelli, que acaba de hacer su entrada. En este escenario. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo le va, Soledad? Hábleme bien, Arbil. ¿Cómo está? ¿Bien? Bárbaro. Ya está. Corté. Salúdame a la gente, por favor. Buenas noches, Jesús María. Ahora sí. ¿Qué tal el veranito? ¿Cómo la viene llevando? Bien. Bien. La heladería, bárbaro. ¿Qué va a hacer después del domingo? Después del domingo vamos a juntar piojos. Dirían los cordobeses, va a estar crocante. Crocante, dicen los cordobeses. Nos van a tirar un rayador al lado y nos vamos a desintegrar. Usted sabe mucho de este instrumento. Usted puede ganarse el pan, no solamente cantando, tocando conmigo. ¿O no? ¿No tiró líneas por algún lado? Sí, sí, ya tenemos un conjunto armado con el Laucha, con el Chibi. ¿Tiene el nombre? Le estoy pegando al nene. Sí. Dijiste nene, no sabemos qué. ¿Vos dijiste nene? ¿Para vos, nene? Se va a enojar, me va a correr cuando no. Mirá que esto viene grande, ¿eh? Ahora el chiquito que viene grande y fuerte viene. No toqués la panza, no toqués la panza. Acá lo empate, tranquilo. Escuchá, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Estaba preguntando, ¿qué van a hacer? Si tienen nombre el conjunto o algo, digo, para que la gente ya empiece a llamarlos, a contratarlos. Sí, el conjunto se llama Los Músicos, así en chiquitito y después en grande, De Soledad. Está bien. ¿Y me han pedido permiso o no? ¿Eh? No digo si no lo hablaron conmigo. Bueno, ¿no es permiso? Sí. Bueno, escuchá, ¿vamos a trabajar? Vamos a trabajar. Bueno, linda noche, hace calor, mucha gente. También, ¿no? Ahí están bien. Ahí me está preguntando uno si, mirá, ¿sabés bailar el baile del caballo? ¿Sabés bailar el baile del caballo? No. No, no. Yo no. Yo no. No sé si en la edad, pero últimamente no me llevo muy bien con las modas yo. ¿Vos? No, mena, no. ¿Qué sabés hacer vos? Yo sé tocar la acordeón. Bueno, entonces demostrá a la gente cómo toca la acordeón. Me ayudan con un sapo Kai, a la cuenta de tres. A ver, Jesús María. A la una, a las dos, y a las tres, ¡Sampo Kai! ¡Vamos! 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 Desde el día en que te vi, a ti hiciste daño de mí En el instante de tu mar a ti, mi despedida lloro por ti En el instante de tu mar a ti, mi despedida lloro por ti Adiós, luselito alba, ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, luselito alba, ya no te podré olvidar Que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, luselito alba, ya no te podré olvidar Si me dicen alguna vez que trajeron en mi cantar, no no dudes tu seno mío que yo canto para olvidar Adiós, luselito alba, ya no te podré olvidar Olvidar que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós, luselito alba, ya no te podré olvidar 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 Rinconcito, abandonado, evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré tu recuerdo querido Porque en el llego ha sido donde pase mi guiniel A unidas del río negro, escuche, por es primera Con dulce voz verdadera, el amor es grande Por eso le gana ayer, mi cariño más sincero A vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver Por eso le gana ayer, mi cariño más sincero A vos expresar te quiero Hasta que Te vuelvo a ver A vos expresar te quiero 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 Quiero que quiero A vos expresar te 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 quiero